¡Aplausos! ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada, que estoy ciega porque he sido enamorada Que tus te quiero son el fruto del vacío, que tú algún día me echarás de tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanas de pasión sin límites Diles que vivo y muero por haberte amado Solo con mirarte yo te intuyo, te adivino entre caricias y promesas Yo construyo mi castillo, eres mi bálsamo, mi cura, de mi soledad de abrigo Enocencia que me inunda, eres mi amante, eres mi amigo Tú eres el aire de mi cielo, aunque la gente no señale, será solo un intento Nosotros volaremos alto como el viento, entre la inmensidad de un nuevo firmamento Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanas de pasión sin límites Diles que vivo y muero por haberte amado Como el venero de tu sonrisa, llévame lejos, curame esta herida Donde los sueños se hacen siempre eternos, donde el deseo quema fuego en nuestros cuerpos Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos Diles que nuestro amor es infinitamente eterno, que cuando me besas el mundo cae en su silencio Entre huracanas de pasión sin límites Diles que vivo y muero por haberte amado Diles que vivo y muero por haberte amado Gracias. 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 Gracias.